La marcha de ecologistas en acción. Un verano más nos ponemos en marcha para denunciar las injusticias sociales y ambientales que encontramos allá por donde pedaleamos. También queremos reivindicar y conocer formas alternativas de hacer que ponen en el centro la vida de las personas y valores de respeto al medio ambiente. Y además, como no, nos gustaría disfrutar de los valores naturales de los pueblos y de las gentes que nos encontramos en el camino. ¡Somos activistas! ¡No somos turistas! ¡Aquí están! ¡Estos son ecologistas en acción! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.